Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. Frente a la presunta intoxicación de siete estudiantes de una institución educativa de la ciudad, enlace de noticias, buscó a un profesional de la salud para conocer qué es el clonazepam y para qué se utiliza el fármaco que habría sido ingerido por los menores de edad. Se está diciendo que este paciente consumiera un medicamento que se llama clonazepam. El clonazepam es una benzodiazepina que se usa básicamente para pacientes que están en estado de euforia, agresividad. Se usa como anticonvulsivante cuando uno se le presenta a un paciente en un servicio de urgencia que llega convulsionando, uno lo utiliza para controlar la convulsión. Este tipo de medicamento actúa sobre el sistema nervioso central y hace que el paciente entre en un estado de sedación y uno pueda controlar el estado agresivo en que llegue el paciente o el estado de convulsión en que llegue el paciente. El médico de la Secretaría de Salud además aseguró que el medicamento se receta como un antiepiléptico. Asimismo, también se prescribe para suavizar los ataques y crisis de pánico. El problema de este medicamento es que es un medicamento de control, un medicamento que se usa bajo fórmula médica y se usa un recetario especial. Porque este tipo de medicamento, si usted no le aplica o le da a su paciente la dosis adecuada, puede tener una serie de complicaciones graves para el paciente. Lo que sucedió en este caso, posiblemente puede ser que la dosis juegue muy alta y estos pacientes entraron en estado de sonolencia, le genera una serie de complicaciones como dificultad respiratoria, produce mucha depresión sobre el trato respiratorio, sobre la tráquea. Son pacientes que entran rápidamente en un proceso de sonolencia, paro respiratorio y pueden tener complicaciones hasta llegar al fallecimiento. Según este experto en salud, el clonazepam también provoca en las personas que lo ingieren de forma temporal, el olvido de ciertos episodios con una gran carga emocional, por la anterioridad a las complicaciones de la ingesta de este medicamento en menores es que actualmente se realiza la investigación frente a la situación registrada en el megacolegio.